Hoy abrazado le llegó el amanecer Cuentan que cuando suena el levante por las playas de San Lucas Se escucha una bulería Es el llantuerio de un gitano que pregona su penita Navegando río arriba Lo arropan la noche y las estrellan Y lo bendice la luna que le hace de madrina Y se va perdiendo en el silencio Un caminito de unos besos que le devuelvan la vida Me escondía en los muelles de Coria La otra parte de la historia Una gitana de la vera Vive entre suspiros esperando Que el viento traiga ese barco sentadita en la collera Se ha puesto un vestido de lunares En sus pendientes de corales La perfuma su belleza Se queda rezando un sentimiento Que abre el alma de su sueño Y entre la pareja Y abrazados le llegó el amanecer Le sorprendió la luz Y entre la pareja Y entre sus manos mil maneras de querer Casi desnudo y haciendo el amor por tango Dice de la boca de su padre Que no la deja casarse Con unita no de caer Y él le contesta por sevillana Que no entiende de camelos Si no son pa' sus ojos a caer Que la muerte me llegue morena Si me falta la arena Del camino pa' tu casa Si te escapa un día de vivera No me esperes la frontera Que te buscaré en el agua Y abrazados le llegó el amanecer Le sorprendió la luz Y entre la pareja Y gritando Y entre sus manos mil maneras de querer Casi desnudo y haciendo el amor por tango Y abrazados le llegó el amanecer Le sorprendió la luz Y entre la pareja Y gritando Y entre sus manos mil maneras de querer Casi desnudo y haciendo el amor por tango Cuenta la leyenda del amante Que una noche fue a buscarla Y no estaba en la collera Cuando vio su sangre derramada Quiso fundirse en el agua Pero de la luna llena Y se reencontraron para siempre Sin que lo impidiera nadie Sin barquita y sin frontera Y el gitano se convirtió en río Pa' abrazar a la gitana Que se convirtió en sirena Que una noche fue a serena Y abrazados le llegó el amanecer Le sorprendió la luz Y entre la pareja Y gritando Y entre sus manos mil maneras de querer Casi desnudo y haciendo el amor por tango Y abrazados le llegó el amanecer Le sorprendió la luz Y entre la pareja Y gritando Y entre sus manos mil maneras de querer Casi desnudo y haciendo el amor por tango Casi desnudo y haciendo el amor por tango Y abrazados le llegó el amanecer Casi desnudo y haciendo el amor por tango Casi desnudo y haciendo el amor por tango Casi desnudo y haciendo el amor por tango